¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video, Lo que me ama es que ser más consiguiente Antimamor, pierdes un amor Yo guardo eso en la pan de mañana Y yo me pregunto al rey publicano Caliente cabeza y lingo de crecida Mándame una tira Que puta de amor Caliente cabeza y lingo de crecida Si me casi me trancho Con ese cuento que el sato Que por un beso se convirtió Que el sido encantador Y si por un beso Que su necesita Me encuentro que vuelva a todo lo que quieras ¡Viva el río! 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 ¡Gracias!